El primer día de la semana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. Y vio las vendas de lino puestas allí, y el lienzo que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con las vendas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero, y vio y creyó. Porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor El primer teólogo y modelo de todo verdadero teólogo. El pasaje de su Evangelio que hoy se propone nos ayuda a contemplar la Navidad desde la perspectiva de la resurrección del Señor. En efecto, Juan, llegado al sepulcro vacío, vio y creyó. Confiados en el testimonio de los apóstoles, nosotros nos vemos movidos en cada Navidad a ver y creer. Uno puede revivir estos mismos ver y creer a propósito del nacimiento de Jesús, el Verbo Encarnado. Juan, movido por la intuición de su corazón, y, deberíamos añadir, por la gracia, ve más allá de lo que sus ojos en aquel momento pueden llegar a contemplar. En realidad, si él cree, lo hace sin haber visto todavía a Cristo, con lo cual ya hay ahí implícita la alabanza para aquellos que, creerán sin haber visto, con la que culmina el vigésimo capítulo de su Evangelio. Pedro y Juan corren juntos hacia el sepulcro, pero el texto nos dice que Juan, corrió más a prisa que Pedro, y llegó antes al sepulcro. Parece como si a Juan le mueve más el deseo de estar de nuevo al lado de aquel a quien amaba, Cristo, que no simplemente estar físicamente al lado de Pedro, ante el cual, sin embargo, con el gesto de esperarlo y de que sea el quien entre primero en el sepulcro, muestra que es Pedro quien tiene la primacía en el colegio apostólico. Con todo, el corazón ardiente, lleno de celo, rebosante de amor de Juan, es lo que le lleva a correr y a avanzarse, en una clara invitación a que nosotros vivamos igualmente nuestra fe con este deseo tan ardiente de encontrar al resucitado.